Ya vamos el mundo, ¿sí? Preso en la cárcel me tienen por dar una apuñalada, por dar una apuñalada. Preso en la cárcel me tienen por dar una apuñalada, por dar una apuñalada. Preso en la cárcel me tienen por dar una apuñalada, por dar una apuñalada. ¡Suscríbete! 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 Como la flor del café vacila mi pensamiento No puedo vivir sin verte desde que te conocí No puedo vivir sin verte desde que te conocí Hasta cuando viviré como la piedra rodando Vacilando, vacilando como la flor del café Vacilando, vacilando como la flor del café Los caminos me han cerrado Por separarme de ti Separarme no podrá Quitarme la vida así Separarme no podrá Quitarme la vida así Si por dicha o por desdicha Nos llegamos a querer Los dos tuvimos la culpa Tu primero, yo después Los dos tuvimos la culpa Tu primero, yo después Si por malo tú me tienes El malo sería acabar Con mi ausencia o con mi muerte Del malo te has de acordar Con mi ausencia o con mi muerte Del malo te has de acordar Cuando suenen las pampanas No preguntes quién ha muerto Cuando pase un cadáver ¿Quién va a ser si no soy yo? Cuando pase un cadáver ¿Quién va a ser si no soy yo? Cuando vayas al panteón Cuando vayas al panteón A llorar sobre mi tumba Hallarás mi nombre escrito Y a mí no me encontrarás Hallarás mi nombre escrito Y a mí no me encontrarás Y con esto adiós, adiós Hermosísimo padre Tú te quedas en tu casa Yo me voy a padecer Y con esto adiós, adiós Hermosísimo padre Tú te quedas en tu casa Yo me voy a padecer Sé que tú no me quieres La vida me te quita La vida me te quita La vida me te quita Que sepan cuánto te quiero Veneno voy a tomar Veneno voy a tomar Veneno voy a tomar Perdido Ay, de mi pobre corazón Ay, de mi pobre corazón De mi pobre corazón Ay, de mi pobre corazón Solo por tu perdición En un vaso de cerveza Mandaré a quitar mi vida Mandaré a quitar mi vida En medio de una cantina Tristemente cantaré mi despedida Por una ilusión perdida En medio de una cantina Tristemente cantaré mi despedida Por una ilusión perdida Cuando vayas al panteón Encontrarás en mi nicho Solo mi nombre es escrito Fuerte serán tus risas Porque nunca me quisiste Solo así quisiste ver Fuerte serán tus risas Fuerte serán tus risas Porque nunca me quisiste Solo así quisiste ver A hacer gavilancito Pa' gozar mi palomita Pa' cazar mi palomita Quiero ser gavilancito Pa' cazar mi palomita Pa' cazar mi palomita Sácalo su plumita Y come loca la tita Y come loca la tita Sácalo su plumita Y come loca la tita Y come loca la tita Pa' cazar mi palomita Cuando era jovencito Andaba mi escopeta Yo andaba mi escopeta Pa' matar una paloma De esas que usan peineta De esas que usan peineta Pa' cazar una paloma De esas que usan peineta De esas que usan peineta Tu amante ha venido Cantándote esta Cantándote esta Cantándote esta La soledad me acompaña Día a día mi tristeza ¿En dónde estás? Vida mía Cuando jurabas quererme ¿En dónde estás? Vida mía Cuando jurabas quererme Que triste viene la tarde Y no tengo compañía Solo me queda Mirarte Y seguir con mi agonía Solo me queda Queda mirarte Y seguir con mi agonía Música Música ¡Gracias! 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 ¡Qué ingrato que es el mundo! ¡Gracias! Después de haber querido Él nos premia con la muerte Y nos vamos al olvido Él nos premia con la muerte Y nos vamos al olvido Cuando vayas a mi tumba Hallarás solo mi nombre Será muy tarde que llores Que para siempre para ti Y dos Será muy tarde que llores Que para siempre para ti Y dos Y dos ¡Gracias! 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 Mi alma no te prometo, porque esa prenda no es mía, porque esa prenda no es ajena. Mi alma no te prometo, porque esa prenda no es mía, porque esa prenda no es ajena. Ay, 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 corazón, ¿por qué no me amas? Ay, 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 cuando me vayas de aquí, ay, tú vas a llorar, ¿quién sabe? Ay, 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 tú vas a llorar, ¿quién sabe? Ay, 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 todas tus ingratitudes, todas tus ingratitudes, ya lo pagarás más tarde. Ay, 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 ya lo pagarás más tarde. Ay, 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 y esos tus ojos negritos, y esos tus ojos negritos, ya me los quieren comprar. Ay, 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 los vendo por traicioneros, los vendo por traicioneros, porque me han pagado más. Ay, 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 ¿por qué me han pagado más? Ay, 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 por qué me han pagado más. Ay, 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 ay. ¡Gracias! Comienza mi pecho a sufrir Oh dulce prenda querida Ya se acerca mi partida Y aquí vengo a despedirme Ya me voy Y aquí vengo a despedirme Ya me voy Si tu corazón sincero Siente la separación ¿Cuál será pues mi aflicción? Y al perder lo que más quiero Ya me voy Ya me voy Despierta si estás dormida ¿Cuál dormida no estarás? Y oye la voz de tu amante Y después te dormirás Ya me voy Ya me voy Y después te dormirás Ya me voy Mañana cuando me vayas Recuerdos te voy a dejar Poquita para besar Pañales para lavar Mañana cuando me vayas Recuerdos te voy a dejar Poquita para besar Pañales para lavar Pañales para lavar Mi salida Mis espaldas te voy dando Mis espaldas te voy dando Mis espaldas te voy dando Mi regreso no sé cuándo Mi regreso no sé cuándo Adiós pampas amarillas Montecitos por manos Montecitos por manos Montecitos por manos Ya me despido un amigo Ya no me han de ver tus ojos Ya no me han de ver tus ojos Ya no me han de ver tus ojos Adiós padres queridos No llores por mi partida No llores por mi partida Y yo ya me voy Ya Adiós padres queridos Querido, no llore por mi partida, yo ya me voy a... Y si, ay, 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 así sería mi serte. Gracias. Gracias. Tres vivas por hoy, güey. ¡Brava! 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 Si por pobre me desprecias, diré que hay mucha razón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es mejor, María?